Bueno, en esta marcha estamos pidiendo la emergencia nacional por todo lo que está pasando, porque ya son 30 femicidios y una mujer menos todos los días. Estamos asustadas, tenemos miedo, pero estamos fuertes para salir a la calle y decir que basta, queremos que nos escuchen y nada, estamos todas acá por lo mismo. ¿Quiénes componen este movimiento que ustedes crearon? Usted me decía hoy por teléfono que están hace dos o tres semanas, se empezaron a juntar, empezaron a ver la problemática de diferentes chicas que no se conocen entre ustedes, pero este tema las unió, digamos. Sí, la ventaja que tenemos es que somos todas jóvenes y tenemos bastante llegada a nuestra edad, más que nada, a chicas de 14, 15, 16 años. Bueno, las integrantes somos yo, Valentina Zubierki, Candela Lucero, Mari Rala y Luciana, no, Luli Majul. ¿Y el movimiento cómo se llama? Frente Transversal de Feministas Misioneras. Yo creo que el Estado nos tiene que brindar políticas públicas y ellos nos tienen que brindar la seguridad que nos merecemos. No podemos seguir saliendo con miedo y es más que nada, en realidad hay un proyecto armado por las chicas de MUMALA, que es una organización feminista de hace muchos años, que se presentó en el Congreso y creo que eso es lo que, por eso estamos acá, se juntaron en todo el país, es algo nacional, así que nosotros también queríamos ser parte. Nosotros justamente lo que buscamos es tener un espacio que esté libre de organizaciones políticas, porque sabemos que hay muchas chicas que no se identifican con la derecha, con la izquierda, entre otros, con partidos políticos y que no encuentran lugares para militar, porque a veces los espacios feministas están muy relacionados a eso. Entonces lo que buscamos hacer acá es juntar justamente chicas que no se quieran meter demasiado en la política, pero que quieran militar con nosotras. Y tenemos chicas más o menos de un rango entre 14 y 25 años de secundario y chicas que están en la facultad comenzando, que están terminando sus carreras y básicamente eso. ¿Cuáles son las cosas puntuales que se comentan entre ustedes por las que tienen miedo? ¿Cuáles son las situaciones más frecuentes por las que viven por la calle? Más allá de algún piropo o de ese acoso que se conoce por las calles, ¿cuál es la situación? Y nosotros lo que más tenemos miedo básicamente es salir a la calle, que todo el tiempo nos están gritando, nos están silbando, nos dicen cosas, nos tocan en el transporte público y puede llegar a mucho peor, como puede venir a hacer un secuestro, una violación, no podemos caminar por lugares oscuros, nada. Yo estaba viendo que se estaban organizando a nivel nacional en todos lados, en todas las provincias y creímos que nadie estaba armando ninguna marcha ni nada, entonces nos pusimos nosotras al frente, juntamos chicas que sé que hace mucho están en este movimiento y que tienen varios años ya en esto y lo armamos. La verdad que se coparon muchas, no esperábamos que nadie se cope mucho, pero la verdad que somos un montón y creemos que es un nuevo espacio para todas las chicas que quieren empezar a militar un feminismo, creo que está muy bueno. ¿Qué le dicen, digamos, por ejemplo, sus padres o alguna persona más grande que si está con usted, la acompaña, cuál es la situación con ellos? No, hay mucho apoyo siempre porque nuestros padres también ven y están asustados, igual que nosotras. Salir es algo que siempre es tipo con mucha precaución, avísame dónde estás, todo el tiempo sabiendo en el lugar que estás porque en cualquier momento te puede pasar algo y no se sabe. Yo creo que los padres sí apoyan mucho la situación, más por las mujeres. Bueno, la última para decirte, ¿cómo va a ser el...? ¿Se juntaron acá en el Mástil? ¿Cuál va a ser ahora el itinerario? ¿Van a hacer una marcha hasta 9 de julio? Vamos a hacer la marcha hasta la Plaza 9 de julio y después vamos a hacer un pequeño acto. Van a leer muchas agrupaciones, cada un armó lo suyo y la verdad que estamos acompañadas de gente que por ahí hace mucho está en el movimiento, así que nada, eso. ¿Y otra actividad para en estos días o próximamente si ya tienen algo pensado? Y la verdad que enfocamos todo en este día, o sea, lo que siga es depende cómo vaya saliendo todo. Creería que vamos a hacer reuniones informativas, y todo eso, pero no sé, después sería creo que enfocarnos en el 8 de marzo.